¡Amanece el Udrogod! Y seguimos este capítulo. Inmediatamente después del anterior... ¿Dale? Previamente en Bauer Revisionado. Previamente en Udrogod... ¿Abajo no hay nada, verdad? ¿Abajo, según yo, no? Ah, cabrón, se vea cosas. Oh... Tengo miedo. Digo, yo también. ¡Ah, que la chingada, no hay nada! ¡Qué pinche hombrero! Es un pasillo muy largo y puede venir vendimio, chingado. ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Qué pinche te dije! Ok, dejemos. Tenemos que se vaya a la izquierda porque nos falta explorar la derecha, ¿no? Arriba ni nada, abajo ni nada, izquierda ahí exploramos todo. Falta que se vaya... Falta explorar la... ¡Es que no se va para otro lado que yo quiero! ¡Qué pinche hombrero! ¡Qué pinche hombrero! ¡Ah! Lo estás manipulando para el seco arriba. ¡Pero no se mueven, ojete! ¡Pero no se mueven, ojete! ¡Pinche hombrero! ¡Pinche hombrero! ¡Huevo! ¿Quieres ir a la derecha? Ok. Está yendo para arriba. ¿Por qué? 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 Tiempo no vete a dañonga. Que por seguridad no voy a decir sus nombres. Pero... ¡Los veía ellos bien felices destrozando todo a la vez! ¡Ahí está la radiola! ¡Regresa, regresa, regresa al principio! Ahora agarras eso y nos piramos de chingales a favor, wey. ¡Mira, me la hicieron con mi vida! ¡Woo! Lo lograste, wey. Grande, Diego. Ok. ¡A huevo! Vamos chingales. Ahora puedes, espera. Sí. ¿Ya podré abrir la caja? No. La caja nunca será abierta. ¡Está mal! ¿Qué? Me acuerdé de un juego, wey, de... RPG Maker de FNAF, pero que era FNAF, que literalmente ciertos ítems sí los podías obtener presionando en chinga el botón en el mismo objeto varias veces. ¡Ja, ja, ja! Hasta que el juego como que se hartaba y te decía que ya está en el pinche ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Steps! Creo que desbloqueaste nuevos bailes, wey. ¡Oh! ¡No! 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 ¡Dance Blueprint! Sí. Sí. ¡Ja, ja, ja! Al chuleer. A ver, Boris. Báila, báila, báilanos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Al que sea ¿Sería una bonita Spoilear la identidad De Boris Para los que no han leído Los libros ¿De Boris? Sí Ah Tú tampoco has leído Los libros, ¿verdad? No Bueno, yo tampoco Pero me spoileé internet O no No lo hagas Yo debo verlo Pero ya cuando termine Jugar esto Ok Está bien Para que sea una sorpresa Mayúscula Digo, realmente No es nada del otro mundo O sea, X Sí, ya saben Me lo puedo imaginar Pero Como quiera O estar más tranquila Ah, sí, mira Decirle una cosa Para esto Ay, chicos A ver aquí Ah Ok Puedo Suponer Que una vez que Todas las piezas Me van a dejar ir aquí ¿Tú crees? Eso sería padre Y van a decir Que Benjamín Está enfermo Tiene cirrosis Cirrosis Benjamín tiene cirrosis Tan, taran, tan, tan Cirrosis Bueno Habrá gente que todavía Conozca esa rola Hoy en día La del mamut chiquitito Lo que pasa Sí ¿Dices algo más, amiguito? ¿Quién exactamente Es ese, güey? El chile No tengo Tiene esa fascinación Enferma Con los pinches dibujos, güey No tengo idea No te olvide Pero yo así estaría Ah, chile Lo llamaré Roberto, güey ¡Roberto! Porque Roberto Me suena a un hombre De vato amargado, güey Digo, sin afandar A la gente Que se llame Roberto Pero me suena mucho A nombre de De valles Que se le pasan amargados ¿Por qué creí? Porque quisiste, güey Puedes cambiar cosas En la radiola Pícale Ah, no No tenemos música nueva Y por eso vale mucho, güey Podemos encontrarle La de Build or Machine Papás Ok, yo quisiera encontrarle Molinos de viento Pero bueno Molinos de viento, güey ¿Cómo me fue la de Molinos de viento? A ver si es la que tengo En mente, güey Es de mago, güey Yo sé que es de mago Pero como Es que tengo una rola Pero creo que La que tengo en la mente No es Molinos de viento Porque la que tengo en la cabeza Es la de Sí, es otra rola Es otra pincha rola, ¿verdad? Sí ¿Ahí a dónde voy? Ya, vamos a continuar La siguiente visión Me toca, güey Ah, es cierto Tocaten Y bueno, ¿me vas a dejar en suspenso Sobre molinos de viento O si me vas a decir Cómo va Día 3 Uy, una caerta Güey, es la invitación De Smash para Boris Y ya sé que no viste nada No, güey Pues, ¿a qué momentos me dijes Para cantar la rola? Podés creer que me acuerde, mijo A, B, C D ¿Me das algo o no? ¿Me das algo? Ah, qué troleadas, güey La cosita para esconderme Está de este lado ¿Sabes algo que no entiendo? ¿Qué? Esta cosa tiene un DLC de Sammy, ¿no? ¿Qué hace? ¿No va a salir Sammy? Me imagino que sí Pero no sé si es igual ahí mismo O esa parte Es lo que declaramos ahí Es que es la primera vez que lo estoy jugando Güey, me caras Los princesas y yo sé esto ¿Cómo se llama? ¿Estrecho? ¿Sin salida, güey? Porque sabes que los construyeron a Drede Para que te mate vendo, güey Sí Ah, chingada Y obviamente no hay nada Va a venir, güey Sí, ve de una vez a donde está la La cosita El cosito ese, ajá Te dije Pinches, te dije Pincha Drax Es que chingada, güey Porque tiene que oler a cereza Boris, güey Por eso lo encuentran Ven, dinos, anda por ahí Que huele a cereza Y ya nomás lo detecta, güey Y viene por él Huele a cereza Sí Tranquilo Pues porque la cereza es rica ¿Y Fabricio es rico? ¡Felicía! Sí, bueno, sí, güey, pregúntale a Dimitri, güey Te, 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 te Señor Dimitri No es rico Es delicioso Gracias, señor Dimitri Yo quiero, Dimitri Güey, ya tengo todos los pinches ahí Bueno, no No, 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 no Te falta el de Zapacaños Sí, pero ya sé dónde está Ah Ah Eso Como diría Mayra Wing Eso, mamona Chingada Muy bien Tú querías jugar este juego, güey Es que me encanta esa cosa, güey Pero es que me estresa Yo sé ¿Era para acá o para...? No sé, era para acá Era para acá Ok, ahí está la maquinita de empacar Ya te sé que pueda parpadear Güey, perdito, van a quedar Oh, shit, esto no era No De vuelta al basurero Ah, shit, ahí está Sí, para llamar a hacer el elevador Corre, corre como perra en celo Ah, hijo de tu perra Hijo de tu entintada madre Ah Changos Perdón, pupe, perdón ¿Dónde mordí? Joder, tu entintada madre Mordí al pupe sin querer Otra vez, güey El pupe entiendo Él sabe que estoy sudando el control Nivel 63 Mmm, mi favorito ¿Cuándo vamos a llegar al 69? Emilio, ya llegué Esa es pranipnita Emilio Ah, no Ya llegó mi vida Pi 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 ¿Te acuerdas de dónde vino? De allá Sí, güey, pero se me ha faltado explorar algo de allá, ¿o no? De los ojos, no Bueno, vamos por arriba Mmm, los ítems son transparentes Puedo también dar la luz Puedo sentir Puedo sentir Siento la pista Ah, ya entendí Estoy corriendo a lo baboso, no estoy conservando energías Por eso reprobé en la escuela tanto tiempo Dame tus secretos No me dio nada Cabeza de pañal Cabeza de pañal Cabeza de pañal Me dice Me habló Espérame, espérame Es que se me fue el aire, pinche Bendy ¡Uf! 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 ¡Jesucristo, por favor! ¡Ya métete ahí! Estoy ahorcando a la ruca Y no es viernes Es que estoy viejo, Bendy Necesito que vaya para arriba ¡Arriba! ¡Ah, madre! Que aparte necesito buscar sopas, güey Directo de su papá, su hombre Tu papá, su hombre ¡Ah! Eso no le pinche Salía a decir Tu papá, su hombre ¿Y qué? Yo ni lo conozco Pero tampoco Tampoco, amigo ¡Ah, mijo! ¡No, Bendy! No te quiero dar un abrazo ¡Chinada! Háblele, por ahí va El papá es Hideio ¿Cómo se llamaba el vato este? Hiderio ¡Eso! Es el chinadero Me encantó esa canción Ya sé Bueno, esa música ¿What? No sé qué pasó ahí Creo que me echaron de sobrante Es que me vieron cara de furro, güey Entonces ¿Y qué hora le echa le pinche Sobrante Desinfectante, güey? ¡Ándale! ¡Chale cloro! ¡Chale huevos! No, no le hagan eso a los furros Ni a nadie, por favor No, el chile es uno bueno No está el alma y la envenena Exactamente Dicen que los furros son escoria Para las personas que le hacen bullying a los furros son peor que escoria Gracias, te amo Cállate Suscribe ¿Suscribe? ¿Suscribe? ¿Suscribe tiene que decir algo? No, no, tiene que decir algo O sea, no dejar el... Algo alentador, dices Sí, digo, para no quedarme callada en todo el video Se supone que es el canal, güey Pues sí, de hecho Es que no estoy bien entretenida con esto A B Ok, yo lo voy Sí ¡Cállate! ¡Encontramos un ave! ¡Sí, fue un ave! Pero ya El pupo me va a ahorcar en la noche No es por un ave Cuidas muy bien ese peluche que te regalé No, mujer Ah B Ok, lo logré Lo que me mantiene cuerda en esas noches Es un bonito tambor Vamos a ver que estaré volando el pobre ¿Dónde hay un lugar para esconderme, güey? ¿Te acuerdas? Acá a la izquierda Ay, pinche Boris, impedido, güey ¿Sabes qué? Lo voy a manejar con la cruceta ¿Sabes qué? Mejor no Está bien feo Sí Por eso yo no lo manejé con la cruceta Fíjate que es lo que siento que siempre les falló los controles de PlayStation La cruceta La cruceta se me hace horrible Pélate Pélate, pélate, pélate Pero ya Logramos No, niño, al contrario Por eso tenemos 582 suscriptores Creo que nunca encontramos música Oh, Majestic A ver Majestic Muchos bailes de Fortnite Perdón Ya te iba a fin de año bailando así, güey Niño, te lo voy a hacer en nuestro video de las 7 danzas Por hacer eso ¿Encontraron más papelitos? Recuerdo que encontré más cosas Me decía que yo iba a encontrar un chingo de cosas Bueno, al menos cositas para pegar ahí ¿Cuál será el límite de días que tenemos para jugar aquí, güey? No tengo idea Oye ¿Sabes qué es lo peor que nos puede pasar mientras estemos jugando este juego? ¿Qué? Que estemos escapando de Benjamín, güey Y se nos saca de la pila el controlador, güey Nooo Es lo peor que nos puede pasar Seguramente encontramos otra cinta, ¿verdad? Vamos a ver Creo que sí ¿Sí? Sí Me parece que sí No, no mantendny Claro, sí O, no No, no No, no Niño, no No, no No le doy No, no Niño, no Sí, sé No, no conocida, wey. Es Alice. Se me hace muy conocida. De vuelta el vaso real. El vaso real. Muchas cosas que no hemos encontrado, wey. Qué pedo. Ok. ¿Y si lo arranco? Oye, encontramos una vela. ¿Una vela? ¡Ah, sí, cierto! Ah, mi pierna. ¡Mi pierna! Quieres suponer que vas a subtitular todo este pedo, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Así como lo hice también con los pasados capítulos de Bendy. ¡Ay, Boris, chingado! No, así creo que así voy a buscar algún video donde pongan todas las cintas de Mila o algo más. Sí, apenas, porque va a estar claro que intentes escucharlo en el video. Sí, porque no se va a oír. Ya, pero... Ah, teníamos que poner las velas aquí, ¿verdad? Sí. Una de cuatro. ¿Qué lograremos si conseguimos las cuatro? No sé, y sinceramente sí sé como que... ¡Mmm! Te paso tan hijo con Boris. Aquí también sepa que tal. ¿Ya ves? ¿No me has encontrado ni una sola llave? No. ¡Mmm! Interesante, Jimbo. A ver, ¿cuánto llevamos del capítulo? Ya, güey, ya se acabó. ¿Ah, ya? Yo más quería llegar al elevador para terminar el episodio aquí, güey. Ah, bueno, no sé cuánto tiempo llevábamos. Mira. Llevábamos 15, 20. Llevábamos para 21. Ah, ok, ok. Bueno, pues esperamos que les haya gustado este capítulo. Si fue así, denle like, compártelo, ponganle favoritos, suscríbanse y no están suscritos. Y bueno, niño, hasta el momento, ¿qué te está pareciendo el juego? Está chido. Está parecido, güey. Aunque sí se me hace muy troll eso de los piches callejones sin salida, güey. Eso es como que no mames. Ah, ya sé. Pero bueno, pues ya ves cómo están esas gentes. Bueno, ya. Si nos prometen que se despide, feliz año. Acá nos vemos en la siguiente, niños. Bye. 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 Bye.